¿Quién es entonces? ¿Quién? ¿Chare? ¿Y si es Chare? ¿Deberíamos hablar con él? No, Chare no. Él no puede ser, estoy seguro. Estoy 100% seguro. También estaba seguro de que sería Negi o Hasal. No estaba 100% seguro de ellos. Pero sí, nos hemos equivocado con ellos. Chare ni de broma, no es él. Chare es demasiado sensible como para hacer esas cosas, ¿sabes? Y tampoco es tan listo. ¿Quién es? ¿Quién es, Bert? Me estoy volviendo loca, ¿quién es? A ver, a ver, tranquila, relájate, relájate, relájate. Lo vamos a encontrar, ¿vale? Tranquila, te lo prometo, Yemre. Lo vamos a encontrar. Yo estoy contigo. Hola, dime. Sí. Bien, estoy en el jardín. En casa. Ali, nos vemos mañana mejor. Me apetece estar sola. Vale, nos vemos mañana en clase. ¿Te llevo a casa? ¿Puedo llevarte a casa? Creo que es lo mejor. ¿Estás enfadado porque estoy saliendo con Ali? Puede ser. Pero también me estás ayudando. Porque te quiero más que a mi vida, Yemre. Y eso no va a cambiar nunca. Por mucho que me enfade contigo. Además, el amor de Ali jamás podrá competir con el mío. Pero esa es tu decisión, claro. ¡Doro! ¡Ay, madre mía! Me cargo la bicicleta. Hola. Espero que no lleves mucho rato esperando. Bueno, cuando dijiste que era urgente, vine corriendo. Fui demasiado rápida. Sí que lo has sido. Ven, vamos a sentarnos aquí. Al fin y al cabo, tú vienes en coche y yo en bicicleta. No te podía alcanzar. Sé que cada vez tengo más fallos, perdóname. La próxima vez llegas tu tarde y yo te espero, ¿vale? Así estamos empatados. Vale. ¿Qué era eso tan urgente? Vale, voy al grano. A ver, pensarás que soy una persona que hace cosas a espaldas de los demás, pero no soy así. De verdad, te lo prometo. ¿Te acuerdas de lo que le contaste a Seinó sobre esa chica y Yemre? ¿Me lo podrías aclarar? Lo de Mavi es eso. ¿Mavi? Sí, bueno, así se llama ella. Vale, sí, sí. Bueno, da igual cómo se llame. En fin, Duru, a ver, quiero que todo esto quede entre nosotros, ¿vale? Vale, sin problema, pero tampoco es que sepa mucho del tema. Nadie sabe qué pasó exactamente. Mavi era una de las becarias del instituto, como tú. Yemre y ellas se llevaban muy bien, eran mejores amigas. ¿Más amiga incluso que Hazal? Pues sí. Pero luego no sé muy bien qué pasó y las dos se pelearon. Un día discutieron en las escaleras y la chica se cayó por ellas. Se pasó meses ingresada en el hospital. Dijo que Yemre la había empujado. ¿No la denunció ni nada de nada? No, porque no podía demostrarlo. Ya conoces a Berk, es su defensor. Kenan también estaba de parte de Yemre. Así que Mavi salió perdiendo. La expulsaron. Y esa es la historia. ¿Pero por qué quería saberla? Porque no puedo parar de darle vueltas a la cabeza. Es como un mal resentimiento, ¿sabes? Cuando empieza no para. Es que estoy harto, Drew. No puedo decírselo a nadie. Me voy a morir. Voy a explotar. Tampoco se lo puedo contar a Aline ni así. No, tampoco. Yo, yo, sospecho de Yemre. Puede que haya matado a Befah. Ay, por fin, qué alivio. Ya lo he soltado. No es una tontería, ¿no? No, cuando se trata de Yemre nada es una tontería. Pero, ¿cómo podemos demostrarlo? ¿Podemos? ¿Has hablado en plural? ¿Juntos? A ver, ya que tienes tantas dudas, podemos investigar juntos, si quieres. Eh, venga, vale. Eh, hagámoslo juntos, pero, por favor. Que esto quede entre nosotros. Solos tú y yo. Deria. Deria. Te estoy llamando, no me oyes, cariño, espérame. No, no escucho, ni tampoco veo nada, ni siquiera veo lo que tengo delante, caer, por eso me he vuelto a caer, como me pasa siempre. Oh, ¿te has caído? ¿Qué te ha pasado? Sí, sí, me siento estúpida, perdí la cabeza, estoy muy dolida. ¿Por la caída? Por la caída, sí, por la caída. Es que no me había dado cuenta hasta ahora, caer, y me lo merezco, porque me tienen que hacer daño para que me dé cuenta de las cosas, me tienen que hacer daño para que me funcione el cerebro, ¿sabes? Si pensara un poquito antes de dar un paso, no caería en la trampa, como hago siempre, ¿verdad? Pero no, ¿por qué? Porque soy Deria, me lo creo todo tan rápido, yo me involucro en todo. Claro, si lo hubiese sabido, no te habrías caído. Sí, claro, eso es lo que estaba diciendo, si pensara, no me habría caído. Piensa, ese hombre viene, me arregla el tendedero, me tiende la ropa tan contento, cha, cha, me lo deja todo perfectamente colocadito. ¿Tú crees que eso es normal? No es normal, ¿cómo va a existir el hombre perfecto? ¿Hay algún hombre así? Claro que no. A lo mejor, te diste un golpe en la cabeza cuando te caíste, ¿de qué hombre hablas? De Onder, estoy hablando de Onder, me ha estado engañando, ¿sabes? Parece un hombre, súper tranquilo, comprensivo, de lo más dulce, ¿verdad, y yo me lo creo? Pues claro que no, me he enterado de que le pegaba a su exmujer. ¿Qué? En fin, porque soy tonta, soy idiota, lo soy, por creería, es tonta, soy tontísima. adios, alıyorsun insanın aklını, ¡Suscríbete! 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 ¿Has silbado, Ali? No te he oído. Es que ahora ya no silba. ¿Por qué? Porque el señor Ali ahora está pensando en su princesa Yemre. Ah, por cierto. ¿Cuándo vamos a quedar los tres como siempre? Ah, por cierto. ¿Qué llevas ahí? Ni preguntes, unos problemas mañaneros. Son todas las cosas de mi hermano. Se las voy a llevar ahora antes de ir. Dame una, te ayudo. No, no, yo puedo. Yo me voy por aquí. Vale. Venga, hasta luego. Ten cuidado. Son de los buenos, chico. ¿Qué dices? No, lo siento. No puedo hacerlo. No puedo, esto es todo ilegal. Fardy, no digas tonterías. ¿Cómo iba a hacer yo algo ilegal? Tío, ya sé que son robados. Mucho ojo, Fardy. Como quieras, contrabando. Madre mía. Madre mía, quien nos oiga va a pensar que somos unos delincuentes y que traemos camiones cargados. Pero, ¿qué dices? Como soy menor, seguro que me libraría fácilmente. Pero tampoco quiero. Si me fichan, nunca podré llegar a trabajar de funcionario. No te preocupes, chico. Con ese cerebro que tienes no puede ser lo que quieras. Tu abuela se acabará muriendo de pobreza y de hambre, pero bueno, tú haz lo que veas. ¿Pero qué estás diciendo, tío? Estoy siendo realista, Fardy. Buenos días. Buenos días, Sinan. Hombre, hola, árabe, ¿qué tal? Muy bien. Fardy. ¿Qué haces aquí? Nada, Sadik me pidió un cargador. ¿Un cargador? Sí, y estábamos hablando. Pero bueno, ya me voy. Espera, espera. Puede que Sadik sepa algo más que tú, ¿verdad, Fardy? Venga. Pasa al instituto. Fardy, espera un momento. Toma, cógeles unos bollos a las chicas, venga. No, gracias. Ya tengo dinero. Cógelo, anda. Si no, este se lo acabará gastando en alguna tontería. Cógelo. Cógelo. Venga, largo de aquí. Fuera, venga. Vamos. Que no te vea más por aquí. ¿Me oyes? Espabila. ¿Está el señor? No, no ha llegado. Anoche estaba en el barco. ¿Qué es eso? No, es todo lo que tenía en casa. Pensé que lo necesitaría y por eso... Ah. Ya veo, pero aquí no hay sitio para guardarlas, ¿sabes? Vale, vale. Se... Las llevo, entonces. Casi mejor. Sadik. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué estás haciendo con Fardy, pero déjalo antes de que sea tarde. Crees que a nadie le importa a ese chico, pero igual te arrepientes. Hasta luego. Le dije muchas tonterías. Soy de esa clase de personas que se pasa un poco cuando se enfada. Y hoy, pues, fue uno de esos días. Estaba un poco enfadada. A ver... De hecho, Ander es un caballero y un hombre romántico. Tiene buen corazón. Cuando no te pegas, supongo que sí, claro. Ay, no. A ver, tampoco es todo el tiempo así. De hecho, yo tampoco soy perfecta. O sea, puedo sacar de quicio a quien sea. Con mis celos y mi cabezonería. A lo mejor cualquiera habría hecho lo mismo, no lo sé. Solo pasó una vez. Bueno, vale. Puede que alguna vez más. Pero creo que fue culpa mía, en verdad. Sí. Si no lo hubiese enfadado tanto... Nerim, ¿qué estás diciendo? Pero bueno. No te puedes hacer esto. Mira, la violencia no tiene justificación ninguna. Ni perdón. De ninguna manera. ¿De verdad? No lo digo yo. Es que es así. No puedes normalizar la violencia de esta manera. Perdón, me he pasado un poco, pero es que, madre mía. No. Mira, yo... Lo siento muchísimo, de verdad. Estoy muy sorprendida porque aquel día... Me hablaste sobre tu ex marido. Y resulta que es Onder. O sea, ese hombre... Perdón, la verdad es que no sé ni qué decirte. Estoy muy confusa ahora mismo. No, Ozeria, no quiero que te culpes. Digamos que esto ha sido una extraña coincidencia. Eso es algo que tampoco entiendo, porque... ¿Qué clase de coincidencia es esta? Mira, tú no eres de esta zona. No sé, ¿cómo... ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo llegaste a la pastelería? Tampoco lo entiendo. No fue del todo casualidad que digamos. ¿Y eso por qué? ¿Viniste a Drede a verme a mí? Eh, a ver, sí. Sí que fue una coincidencia que nos conociéramos, pero a este barrio vine queriendo, a propósito. ¿Sabes que tengo un hijo, Chare? Sí, lo sé. O sea, Chare, el hijo de... Sí, empezó a consumir sustancias ilegales. También lo sé. Onder ya me lo había contado. Sí, nos acabábamos de enterar y cuando hablamos con Chare nos dijo que se las dieron aquí. Y claro, no fui capaz de dejar la cosa ahí. Creo que es bastante grave como para dejarlo estar. Bueno, yo seguí investigando por mi cuenta. Cuando vino al barrio lo seguí y cuando estaba buscando un sitio para descansar me encontré contigo. Así fue. ¿Cómo es la vida? ¿Qué más podía juntar a dos madres si no? Sí. Y aquí estamos. Pero bueno, yo hoy he venido hasta aquí por Onder. Por todo lo que te conté de él aquel día. Daria, no sé cómo decírtelo, pero... ¿Te puedo pedir que lo que te cuente se quede entre nosotras? Es decir, que Onder no sepa nada de esto. ¿Podrías prometérmelo? Sí. Claro, puedes estar tranquila. Yo te prometo que no le voy a decir nada a nadie, Nesrin. Ni tampoco a Onder, claro. Además, ahora que ya sé cómo es. Voy a poner distancia de por medio porque no quiero estar con alguien así y esta conversación nunca ha existido. Te lo aseguro. No te preocupes. Vale. Hola, Akader. ¿No dijiste que ibas a ir a por el desayuno? ¿No había pretzels? No había. ¿Pan de pita? Tampoco había. ¿Tenías tantas ganas de venir que te has olvidado? No, no tenía ganas. No lo compré y punto. ¿Por qué? A partir de ahora las cosas, Milán, serán como quiera yo. ¿Cómo eres, eh, mi amor? ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te he hecho ahora? Mi difunta madre decía que no existía el hombre perfecto. ¿Cuánta razón tenía? Que en paz descanse la mujer, pero ¿qué quieres decir exactamente con eso? No lo entiendo. Ay, qué egocéntrico. Que ahora no estoy hablando de ti. Lo decía por Ender. ¿Quién es ese Ender? ¿Qué pasa? ¿No sabes quién es? El entrenador. El de los chicos. ¿El profesor? Ender. ¿Y qué pasa con él? Pues que pensábamos que era un buen hombre, el angelito de Ender. Pero resulta que no es tan bueno como creíamos. Dicen que un hombre es bueno hasta que se casa. ¿Ah, sí? Sí. Sigue, sigue. Sigue. Sé tú mismo. Hasta te has afeitado hoy. Como un novio. Como un novio. Quítate la máscara. Nuestros antepasados lo decían. Un hombre es bueno hasta el día que se casa. Esta es mi cara, así soy. Es que te arranco la cabeza como seas otro hombre. Hazlo. Si encuentras algún secreto, mátame. Loco. ¿Qué quieres? ¿Jugar? Toma. Tráemela. La pelota. Tráela. Eres más inteligente que mi hijo, te lo juro. Suelta. Dame. Dámela. Siéntate. Sienta. Sienta. Hay que ver qué lista eres. La patita. Muy bien. Muy lista. Pues encantado. Muy bien. Bueno, me voy. Siéntate. Sienta. Sienta. Muy bien. No te subas a mi cama, ¿eh? ¿Me estás oyendo? Tu padre tampoco me hace caso. Hola, Berg. Espera, no. No lo apagues. No lo apagues. ¿Qué buscabas? Ah, vale. Creo que ya sé qué querías. Buscabas mis carpetas, supongo. Sí, tienen todas contraseña. Si quieres, te la digo. Repite conmigo. Mentiroso. Lo siento. No lo sientas, no lo sientas. Si tienes algún motivo, no me pidas perdón, pero no mientas. ¿Qué estabas buscando aquí? Nada. No tengas miedo. Sé valiente, Berg. Venga, dime a ver. Estabas buscando algo en mi ordenador. Está bloqueado. Dímelo a la cara. Sé valiente. ¿Qué era? ¿Qué buscas? Las grabaciones de seguridad del instituto. Te las dieron y luego las borraste. Sí, les dije que me las enviaran y que después las borraran. ¿Las viste? Aún no. Ya las veré. ¿Y por qué aún no? Han pasado muchas cosas estos días y estoy cansado. No quería preocuparme por un robo. Sea quien sea, ya lo solucionaremos. ¿Por qué te interesa tantísimo este robo? Podrías haberme preguntado simplemente. Pensaba que estabas escondiendo algo. Parecía que protegías a alguien. Al único que protejo es a ti. Pues vamos a verlas, papá. Sigues mintiéndome. ¿Por qué te interesan tantísimo estas imágenes? ¿Qué quieres saber exactamente? ¿A quién se lo quieres decir? A mí no me importan. ¿Entonces a quién? Pues a Jemre. ¿Puedo saber qué fue lo que le robaron? Un collar. Oh, ¿era de valor? Bueno, era bastante sentimental. Pues sería más apropiado verlas yo solo. Cuando no estés. Papá, venga, ábrelas. Que no. Si es alguien que conocemos, haré lo que haga falta. Tú tranquilo. ¿No llegas tarde al instituto? Venga, vete. ¿Cómo se llamaba? El perro, digo. Jato. ¿Y qué significa? Nieta perfecta, ya te lo dije. Qué sutil, qué listo eres. Mi padre no se puede meter en esto. ¿Por qué no? Cuando se lo expliquemos a Seinó, estaremos mucho mejor. Así que tú decides si quieres una boda sencilla o si también quieres luna de miel. Ay, no, no. Confirmar y tener la luna de miel me basta. No quiero que la gente hable todavía más. Pero a mí me gustaría verte vestida de blanco, Kader. ¿Cómo que vestida de blanco? ¿Es obligatorio el vestido de novia o qué? ¿Qué te hace tanta gracia? Da igual, me tengo que ir ya. Espera, ¿qué quieres hacer? No, no, tengo cosas que hacer. Además, nos pueden ver. ¿Quién nos va a ver, Kader? ¡Ay, mi pierna! Oh, ¿qué es eso? ¿Ha entrado un ladrón, Vilal? Mi padre. No llames, Vilal. No llames. Os vais a pelear. No lo llames, por favor. ¡Aquí, espera, por favor! ¿Se comporta como un niño o qué? ¿Qué pasa ahora, señor Vilal? No habrás soñado conmigo, ¿verdad? Tú sí que vas a soñar conmigo. ¿Por qué has traído todas mis cosas al barco, si puede saberse? ¿Te costaba tanto dejarlas dentro del armario? ¿Eres un niño pequeño? Creo que piensas muy bien de mí para creer que fui yo el que llevó tus cosas hasta el barco. Habrá sido tu hermano. Yo las iba a tirar, pero él te las cogió. Valóralo, anda, que aún no sabe el tipo de persona que eres. ¿Qué dices? ¿Quién las ha traído, entonces? Árabe, tu propio hermano. Te las habrá llevado él. ¡Qué listo es! Te las habrá dejado ahí y se fue. Y ya es mucho. ¿Qué dice? ¿Quién las trajo, tu padre? ¿Quién fue? Árabe. Las trajo árabe. ¿Fue árabe? Ah, Kenan. Pasaba por aquí y quería visitarte y ver cómo estabas. Gracias, Nesrin, pero ya me conoces. Tengo que ir al instituto. Te tengo que preguntar una cosa importante. Es que no tengo tiempo. ¿Hablamos en otro momento? Es sobre Deria y Onder, ¿sabes? ¿Qué pasa? Quiero saber qué hay entre ellos, Kenan. ¿Te has enterado de algo relacionado con ellos? ¿Es algo temporal? ¿Es una relación seria? ¿Qué es lo que tienen? ¿Cómo? ¿Qué relación? Bueno, o eso creo yo. Ayer me hacía falta una cosa que me había pedido Chari. Y fui hasta casa de Onder a cogerla. Fui sin avisarle porque era rápido. Entré y estaban los dos allí juntitos. Si no hubiese entrado, si hubiesen besado. Escepticismo, incredulidad, son teorías filosóficas. Árabe, ¿estás bien? Sí, es mi cabeza. Luego te cuento, ¿vale? Chicos, por lo general, el escepticismo es un punto de vista filosófico que dice que no se puede alcanzar la realidad absoluta de ninguna manera. La semana pasada ya vimos una pequeña introducción sobre esta filosofía. Una pregunta. ¿Quién fue el primer pensador escéptico? ¿Sinan? Dígame, profesora. ¿Quién fue el primer pensador escéptico? El primer pensador... Por... por Takal. ¿Por Takal? ¿De qué os reís? Soy muy malo para los nombres, profesora. Protágoras. Es lo que he dicho, profesora. Muy bien, Ege. Sinan, ¿quieres añadir algo al pensamiento que podía tener Protágoras? ¿Qué puedo decir? Que pobrecito. Ser desconfiado es duro. No debemos mentir como otros. Debemos ser sinceros desde el principio. Ya lo decían nuestros antepasados. No es cosa mía. Sé sincero y llegarás lejos. Bien, chicos, Protágoras también fue uno de los primeros adivinos de la antigua Grecia. Anotadlo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Quién me ha puesto eso ahí? Chicos, ¿qué pasa? Nada, profesora. ¿Qué pasa? Una foto de Befá en la libreta. ¿De Befá, seguro? ¿De Befá? Yemre, Yemre, cálmate. Es una foto del funeral de Befá. La habrás metido sin darte cuenta en tu libreta, tranquila. Pero, Ali, yo no estuve en el funeral de Befá. Alguien de la clase está jugando conmigo. Alguien está jugando conmigo. Vale, vale. Profesora, ¿podemos salir? Sí, que le dé un poco el aire. Yemre, ¿estás bien? ¿Por qué te afecta tanto eso? No lo entiendo. Alguien está jugando conmigo. Me están gastando una broma pesada. Pero, ¿por qué iban a hacerte algo así? ¿Y quién podría ser? Mira, Yemre. Puedes hablar conmigo. Cuéntamelo. Puedes confiar en mí. Habla conmigo. ¿Quién te puede haber hecho esto? Ali. Yo... Te escucho. Eso me da exactamente igual. No te voy a dejar sola. Tienes que confiar en mí. No te fíes de nadie, solo de mí. Porque te quiero más que a nadie. Incluso más que a mí mismo, Yemre. No lo sé. No lo sé, Ali. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nada de eso es asunto mío. Me da igual tu vida actual y sobre todo tu pasado. No me interesa lo más mínimo. Me da igual, Onder. Y ahora sí me permites. Ah, ya entiendo. Nerrin te fue a buscar, ¿no? Claro, y te contó cosas, ¿verdad? Me equivoco, Deria. ¿Fue así, sí o no? ¿Qué me iba a contar ella? ¿Cómo me iba a encontrar en el barrio? Pero digamos que sí, que me buscó y me contó cosas. ¿Por qué te preocupas tanto por lo que me haya podido contar? Porque es Nerrin. Sé que te pudo contar cualquier tontería. Pues no, porque no me ha contado nada. Es simplemente cosa mía. ¿Te puedes apartar, por favor? ¿Estás enfadada conmigo? ¿Estás enfadada? Claro que sí. No, que no. No, no estoy. No estoy enfadada. Déjame, por favor. Deria. No es por ti, Onder. Estoy enfadada. Conmigo misma, porque volví a cometer el mismo error. Otra vez lo de siempre. Dije que no podía confiar en nadie. Dije que no había ningún hombre adecuado. Pero llegaste tú y otra vez el mismo error. No sé cómo no lo vi. Me tendría que haber dado cuenta de que un hombre tan perfecto como tú no existe. Pensaba que no tenías maldad. No entendía cómo un hombre así, tan perfecto, podía estar solo. ¿Cómo no me di cuenta? Tenías mucho más de lo que cualquier mujer puede soñar, Onder. Y sí, lo tenías. Claro que tenías algo más. Tenías un lado malo. No me vuelvas a llamar, por favor. Ni vengas más, ¿vale? Ni vengas más. Ni vengas más. Ni vengas más. Hola. 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 Hola, ¿quién eres? ¿Quién eres? Contéstame. ¿Quién eres? Contéstame, por favor. ¿Quién eres? Uno está loco y el otro se pasea por ahí amenazándome con que lo va a contar todo. Yo no sé qué he hecho mal en esta vida. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tan mala eres? ¿De verdad? No puede ser. De verdad que no. Ya está bien. ¿Por qué? ¿Por qué vuelves a mi casa? ¿Por qué has vuelto? Mira, Kenan, no quiero hablar contigo, ¿vale? Vete de aquí inmediatamente o te ahogo en el agua de este vaso. Yo no quiero que mi hijo tenga un padrastro. ¿Qué? Pues eso. Escúchame, mi mujer murió. ¿Y? Que no me he vuelto a casar, ¿sabes por qué? Porque no quería que mi hijo creciera con una madrastra. Por eso, no quiero tampoco que mi hijo crezca con un padrastro. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué estás diciendo, Kenan? Que si por lo que sea te casas con Onder, te quito a Ali, me lo llevo conmigo. Es en serio. Sí. Lo que estás oyendo, toma una decisión. Onder o Ali, tú decidas, Delia. ¿De qué te ríes? Perdona, pero ¿de qué te ríes que es tan gracioso? Dile a Ali que esta noche le contaré la verdad sobre nosotros en la cena. ¿Qué le vas a contar la verdad? Sí. ¿En serio? Sí. Pues mejor no te molestes. Prefiero contárselo yo mismo. Voy a coger a mi hijo y le voy a decir que un día su padre nos dejó sin darnos explicaciones. Que simplemente nos abandonó. Eso es lo que le voy a contar. Y entonces le diré que su padre eres tú. ¿Qué te crees, Kenan? ¿Que Ali va a ir corriendo a abrazarte? No sé en qué piensas. Mi hijo no te va a mirar ni a la cara. Lo que quiero es que también escuche mi versión. Entonces supongo que te referirás a las mentiras. Me refiero a la verdad. No te mentí, solo que no pude volver. Oh, ¿no pudiste volver? No, no pude, aunque no me creas. Cuánto lo siento, claro. Qué injusta soy. No estoy siendo nada comprensiva. Solo te estabas casando con otra persona, por eso no pudiste volver. Ahora ya lo entiendo, claro. Tuve que hacerlo. ¿Tuviste que hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Tuviste que hacerlo? ¡Fuera! ¿Por qué tengo que escuchar esto? ¡Venga, vete! Vale, mira, mira. Yo ya sé que estás enfadada, que tienes muchas preguntas sin responder. Es que no quiero que me des ninguna respuesta, ¿entiendes? Sí, ya lo veo. Solo quiero una cosa. Igual que te fuiste hace 16 años, vete ahora mismo de aquí y déjame tranquila de una vez. Ya que estamos hablando del pasado, pues hablemos del pasado, pero de todas las cosas. Mira que no quiero escuchar ni una mentira más, ¿vale? Voy a hablar y te vas a enterar. Me vas a escuchar. Te digo que no. Me vas a escuchar. Que no quiero hacerlo. Me vas a escuchar. Que no quiero escucharte. Te digo que no quiero. Te digo que no quiero. Yo quiero saberlo. Yo te amaba, Derya. ¡No le interesa! ¡No le interesa!